Hemos realizado muchos cambios en el trabajo para proteger a todos durante COVID-19. Pero depende de ti proteger a tus amigos y familia después de la jornada laboral. Siempre socializa a los exteriores. Evita las multitudes e incluso si son amigos y familiares. No abrazos ni saludarses de mano. No compartas comida ni cubiertos. Y lávate las manos con frecuencia. Usa cubrebocas. Mantén sana distancia. COVID-19 es real. ¡Gracias!